Y nos vamos rumbo a la parada dominicana del Bronx a celebrar 25 años de historia ¿Con quién? Bueno, el Pasola y Felicín ¡A la leyenda viviente! Y Salcedo Cargo Express estará presente New York está contento, todos emocionados New York está contento, todos emocionados Porque pa' la parada vienen los macaraos Porque pa' la parada vienen los macaraos De Salcedo Cargo Express estará presente Hay cuanta emoción, con alegría y tradición Vienen de Salcedo Cargo Express estará presente Hay cuanta emoción, con alegría y tradición Venimos de Salcedo, con orgullo te lo digo Venimos de Salcedo, con orgullo te lo digo Somos los escorpiones y el grupo de los nativos Somos los escorpiones y el grupo de los nativos Desde Salcedo, con tradición, con alegría y mucho amor Desde Salcedo, con tradición, con alegría y mucho amor Ven, 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 ven Pero, ¿sabe con quién? Con los Macarao de Salcedo Argeni, Tiffany, Luz Celeste Y Golo, Fiembo Pichardo Lucecita, Judy Orlando Comunidad RD Macarao, Macarao Tiene los ojos pintados Y amarillo y colorado Ahí vienen los Macarao Yesenia, Cali, Cali Con primera dama Y Chávez, Manuel Nino Papito y Juan Luis Clendalí Macarao, Macarao Tiene los ojos pintados Macarao, Macarao Tienen los Macarao ¿Tú sabes quiénes son? Bueno, el Pasola y Feli, sí ¡Ey, ey! Oye, Charly Canan Y Freilin SH Y se van a disfrazar más Anthony Pompi Núñez Dayana Valdés Elvia la Poderosa Y Juanita la Chupito Oye, Piri el Pirata No me deje a Ingrid Y Gregorio Almanza Esquiumi Caballos Guía Autocer Feli Una vaina muy fuerte Eso lo sabe hasta Henry Beato Ahí lo dije